Muchas gracias El partido ha sido un partido bien Hemos hecho lo que el MISTE nos ha pedido Y todo ha salido bien Gracias a la afición por el apoyo Y nosotros vamos a seguir adelante Muchas gracias a la afición ¿Cuándo te estás cumpliendo tú? Yo estoy bien Voy cogiendo ritmo cada partido Y voy creciendo Aprendemos cada día Y vamos creciendo Me imagino que tú también contento Sí, estoy muy contento Por mi primer gol Y espero seguir En esta línea ¿Te falta un partido en serio En el equipo? Tanto en el ataque En todos los niveles Sí, es un partido importante para nosotros Porque salimos de una derrota fuera de casa Y si queremos estar arriba Tenemos que ganar mucho partido Por eso tenemos que estar atentos Tenemos que estar muy concentrados Como lo que hemos hecho hoy ¿Qué te parece tan bien Que se ha vivido desde la grada? Espectacular Porque nosotros ahí Estamos fumando Y la grada Nos están apurando A muerte con nosotros Esto nos Nos da fuerza Y nos Nos empuja mucho Es importante No de hacer goles Pero es importante también No de cazar goles Así que hoy ha sido todo el gol Sí, es muy importante Para nosotros Defensa Es muy importante Cuando acaba un partido Y tener Portería cero Es Es muy importante Para nosotros Y tener